Saúl Canelo Rodríguez, Gennady Gennadievich Golovkin, a.k.a. Triple J, 5 de mayo. Dijeron Las Vegas, yo no me encargo de eso, no, por eso tengo mi equipo de trabajo y ellos estuvieron de acuerdo, creo que siempre se hace por lo mejor, yo peleo donde sea y eso decían en la primera pelea que le tenía miedo y aquí estoy nuevamente y donde quiera, no, mira, somos dos peleadores profesionales, no necesitamos decirnos cosas o vender la pelea de esa manera, somos dos profesionales y sabemos que arriba del cuadrilátero vamos a dar todo, nos queremos noquear, eso sí, nos queremos noquear, sí, en lo personal lo quiero hacer, él también, pero nosotros, nosotros no necesitamos vender la pelea así, la gente sabe que al subirnos al cuadrilátero somos dos peleadores que vamos a entregar todo y la gente va a salir contenta. Primero que nada quiero decir, también mentiste a tus fans, dijiste que me ibas a noquear en seis rounds. Primero, quiero empezar por decir que también te mentiste a tus fans porque te dijo que me ibas a noquear en seis rounds. ¿Qué pasó ahí? Muy difícil, pero es imposible que no te mentiste a alguien cuando él luchan en la pelea, no te mentiste a alguien. Cuando te ron, te ron, te ron, te ron, es imposible que te mentiste a tus fans. Te prometiste a tus fans que me ibas a noquear en seis rounds. Te prometiste a tus fans que me ibas a noquear en seis rounds. No, no corras, no corras la siguiente vez, a ver si no te loquea. Y te hablo a ti porque tu peleador no dice nada. No corras. Eres el que más abres el hocico. No corras. Póngase como hombre ahí. Gennady. 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 ¡Gennady! 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 Gennady. ¡Gennady! 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 No, no, no. Tiene una pegada respetable. Es un gran peleador, siempre lo he dicho. Pero, nada del otro modo...